El golpe se llamó Morena y el encargado de materializar lo que será la peor crisis en la historia del Partido Revolucionario Institucional, PRI. La presidencia, con una votación superior al 53% y con una participación de más del 62%, Andrés Manuel López Obrador le arrebató. La presidencia al PRI. MIT no pudo revertir la tendencia negativa que traía el PRI. Oto, Reuters y Congreso 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 Hoy en día el PRI no solo atraviesa por una crisis política y electoral, sino también económica. La situación es tal que, según fuentes del diario Reforma, la dirigencia nacional de ese partido se quedó sin recursos hasta para pagar la quincena de sus trabajadores. De acuerdo con el testimonio de varios PRIistas, el propio exlíder del PRI, René Juárez, reconoció antes de su renuncia el problema que enfrenta el Comité Ejecutivo Nacional, CEN, para cubrir los gastos por concepto de salarios. En la plática comentó cómo veían las cosas en el partido, que los tiempos por venir eran muy difíciles y que no tenía dinero ni para pagar la quincena, relató una fuente del partido al diario Reforma. Hoy el PRI enfrentará el reto más grande de su historia, recuperar la confianza de México. Foto, el Universal Las Cosas no pintan nada bien para el partido tricolor que se ha quedado sin credibilidad, dinero y poder que lo habían puesto al frente de México, pero que hoy sin ellos se encuentra en la lona con un mensaje de hay que replantear. Podría interesarte. René Juárez pise adiós a la dirigencia nacional del PRI familiares de 500 jueces y magistrados, en la nómina del gobierno cuello al Congreso, Morena quiere reducir a la mitad el sueldo de legisladores. No, 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 no